El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Las evaluaciones proyectadas en el programa Televisar son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28 BF Multiservice presenta Pilotop La Gloria presenta Del Otro Lado Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a este su espacio estelar. Del Otro Lado, hoy, primer programa del año, hoy es martes, martes 5, día antes de los reyes, los santos reyes. Vamos a darle la gracia a Dios Todopoderoso por darnos un año más de vida en un país tan violento como este, por darnos la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos, darnos la oportunidad también de compartir con ustedes y con todas las personas que nos siguen también a través de la web. Bueno, Luis, buenas tardes, saludos, saludos, buenas, ¿cómo está todo? Todo bien, Luis, todo bien, sí, sí. ¿No está de lado la corbata? Está medio de lado, sí. ¿Está medio de lado? Bueno, pues así se quedó. Señores, de nuestra parte, ¿con cuál estamos? Esta es la mía ahora. Señores, de nuestra parte, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de este su programa del otro lado. Nosotros estamos del otro lado, del otro lado de todo, ¿eh? Nada ver el final de estas navidades 2015-2016, unas navidades pobres para los sectores pobres del país, no vi mejoría de ningún tipo, una navidad de rica para los sectores de poder que siempre tienen su cuarto y la pasan como le da a su maldita gana. Eso es este país. Yo siempre he dicho que este país está dividido en dos países. El país de los pobres, el país de los ricos. En el país de los pobres, una navidad triste. ¿Eh? El 24, los principales negocios del municipio de Santo Domingo, este, estaban cerrados. ¿Eh? Estaban cerrados. Se podía contar los negocios que estaban abiertos el 24. Si la gente acostumbra a la República Dominicana, comerse su cenita, tomarse un par de traguitos con la familia y después de cierta hora, a la gozadera para las calles. Yo feliz de la vida porque como yo me quedo tranquilo, pero uno que siempre está pendiente de las cosas, da la vuelta. Señores, la economía de este país está en el piso. El presidente no quiere entenderlo, ¿eh? Luis, una pregunta entonces. ¿Y el 31? Déjame terminar el comentario. Coméntalo conmigo. ¿Y el 31 qué pasó? ¿31? La misma baile. La misma olla. Muchísimos negocios cerrados. Todo, todo lo negocio importante. Mucha gente llamando. Rien, rien, rien. Sí, sí. Vézame con pollo. Sí. Vézame con hostilera. Los amigos llamando a uno que, oye, el pote, el pote. No te llevaron caja, me llamaron par a mí. No te mandaron caja, consigue, consigue. Sí, porque esa bebida uno la da. Esa bebida, los vinos, esas cosas uno la da. Pero, voy a decir algo. Y cuando yo decía, ay, no me trajeron caja. Oh, y ahora cómo yo me voy a hacer. Te voy a decir algo más. ¿Qué olla? La economía ahora que se va a poner peor. Bueno. Con dos cosas. ¿Cuáles cosas? Primero, la placa. Es decir, porque hay... El juego de la placa. Alguno juega una pelota y un bato. El juego de la plaquita. El impuesto que hay que pagar a la placa. Es decir, los 1.200 pesos. El marvete. Sí, el marvete. Tú dices, la placa. La placa. Todo el mundo sabe lo que es la placa. No, la placa tú la tienes en el vehículo. La chapa. La chapa, pero... Tú compras el marvete. Pero el marvete... Sin el marvete... El impuesto. Sí, sin ese impuesto tú no puedes transitar. Entonces... Sí, pero como quiera es el marvete, que es el impuesto. Está bien, está bien, no hay problema. El gobierno. Sin 1.200 pesos para los vehículos que no pasan... ¿Y qué tú quieres decir? ¿Que tú no tienes los chelitos? Pero espérate. No, no. Yo no estoy diciendo que no tengo los chelitos. Tú estás haciendo la pregunta, ¿verdad? Pero espera. Pero tú no tienes los chelitos. Sí, sí. No, no. Pero tranquilo. Y ya está en el... Pero espérate. Espérate. Óyeme, yo vi hoy una fila grandísima en los bancos de la Asociación Popular, ADEMI, etcétera. ¿Y qué estaban haciendo? Comprando el marvete. No, pues eso está bien. Pero está bien. Para el impuesto. Está bien, pero ahora que se va a poner más triste la economía... ¿Por qué? Porque entramos con un año donde el café lo subieron, la azúcar lo subieron, el aceite lo subieron. Óyeme. Pero si lo que hicieron fue que subieron el café, el azúcar, lo que hay que hacer es caramarse a una escalera y a pillarlo. Ya. Tengo que lo subieron. Entonces... ¿Cuál es lo subieron o qué fue? Tú me vienes a decir a mí que la economía entonces está... ¿Cómo es que está la economía? Está mala. No, la economía está pésima. Mala. Pésima está la economía. Y aquí... No se ve el dinero. Lógico. No hay dinero. En el país pobre... No hay dinero. En el país pobre no se ve el dinero. En el país de los ricos, donde viven los funcionarios, los empresarios, los delincuentes, los traficantes de droga, ahí hay cuartos. ¿Eh? Pues tú... Óyeme, esto es increíble. Mucha gente pasando hambre, ¿eh? Y muchas cajas en con días. El dominicano no pasa hambre, mire. Muchas cajas en con días. El dominicano se la busca. ¿Se la busca cómo? Se la busca, como es lo que sea. El dominicano no pasa hambre. El dominicano no pasa necesidades, que son cosas diferentes. Porque tiene un Estado, un Estado que no es paternalista, que le da... Antes decían que era un Estado paternalista, pero este Estado no es paternalista. Porque este Estado le da tres carajos a los pobres. Mira... Solamente los usa. Yo te voy a decir algo. Ahora entramos en un año electoral. Y es un año donde... Que no parece electoral. No, no parece. Pero entramos en un año electoral donde los... Donde el presidente Danilo Medina tiene un reto grande. Por la economía, por las indecisiones políticas. ¿Y tú crees que a Danilo le importa eso? ¿Eh? ¿Tú crees que a Danilo le importa? Bueno, si quiere quedarse en la presidencia tiene que importarle. ¿Que importarle qué? La economía de este país, la situación de este país... Pero es que no... Luis, Luis... Tú no conoces al dominicano. ¿Tú crees que es posible? ¿Tú conoces al dominicano? Mira, mira, mira el caso... Pero pregunta. ¿Tú conoces a los dominicanos? Sí, sí, yo lo conozco. ¿Y cómo actúan los dominicanos? El común denominador de los dominicanos, ¿cómo actúan? El dominicano que vota, porque hay un 60% de la población que no vota. Estamos hablando de la población que vota, porque estamos hablando de política. No, el... ¿Cómo actúan? No, con dinero. Dame lo mío y yo voto por quien me dé mi cuarto. O sea, esa sociedad votante del país es patética, no sirve tampoco. ¿Tú crees que es posible que un juzgado de paz pasara lo que pasó esta mañana? Pero el problema es que tú me salgas de una cosa a la otra. Pero la criminalidad... No, no, escólleme. Eso no es criminalidad. ¿Y qué es eso? Eso no es criminalidad. ¿Qué es eso? Eso es violencia intrafamiliar. Ahí no hubo un delincuente que vino y mató a nadie. Entonces, el militar no es delincuente. No, 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 no. Ahí hubo un problema de violencia intrafamiliar, donde un ex marido de una mujer, quillao, porque ella quería que él le diera, le completara el dinero, le pagara el dinero de su manutención, la invitó a salir del juzgado para hacer una parte, afuera del... Oye, ¿cómo fue? Afuera del juzgado. Y cuando la sacó del juzgado, le metió tres tiros en el cuello. Pero Luis... Pasó el... Eso es una delincuencia. ¿Y qué es eso entonces? Eso es violencia intrafamiliar. Mira Luis... Eso pasa, lo mejor es jugar en este país, viejo. ¿Y cómo va a terminar ahora ese señor violento? No, 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 pero eso no tiene que ver. Eso es un incidente. Eso está fuera de lo que tú lo puedes denominar inseguridad. Eso es fuera de eso. No, eso es falta de prevención. No, Tito. Eso es falta de prevención. Oye, oye, oye. Ese tipo de incidente sucede en cualquier familia de cualquier parte del mundo. ¿Y está bien? No es que esté bien, es que sucede. Pero ahora el culpable de esa vaina es Danilo. No. Ah, no, yo pensaba. No, no, no. El infeliz de Danilo. No. Es la educación que tenemos. Bueno, pero yo he visto muchísimos hombres educados matar a sus mujeres. Eso es... ¿Tú estás seguro de que son educados? Sí, lógico. ¿Cómo que...? ¿A qué tú le llamas educado? Educado. ¿A qué tú le llamas educado? Tener una buena educación. Ser una persona tan preparada. Bueno, haberte... Poder soportar. Haber pasado por una buena familia. Bueno, su educación. Estudiar en un buen colegio. Después estudiar en una buena universidad. De hacerte profesional. ¿Y cuántos profesionales y políticos no han matado a sus mujeres y andan por ahí caminando? ¿Tú qué pones? Yo no estoy diciendo que esté bien. Bueno, bueno, entonces... Pero que no me quiera. Porque el problema es que tú... Tú te metes ese perremeísmo en la cabeza. Y te pones bruto. ¿Cómo que bruto? Lógico, porque yo no te estoy diciendo que no. Es que no tiene eso que ver con la violencia normal, criminal. Es una violencia intrafamiliar. Es un incidente que sucede en cualquier familia debido a una problemática que hay en esa familia. Simple y llanamente. Una problemática social... Y el culpable es Danilo. Que, como tú lo has dicho... Bien, es decir... ¿Por qué era por la manutención? ¿Verdad? Porque el hombre aparentemente no queda los chelitos para la manutención de los niños. Y el tipo se entrega... Sí, pero entonces ahora la culpa es de Danilo porque Danilo no le pagaba al guardia cuando viene a ver. Porque también era guardia, era de la Armada. No, yo no sé. Ah, pues entonces... Yo no sé eso. Eso fue un incidente. Qué lamentable. Ojalá, ojalá. Lo que sí a mí me gustaría es... Lo que sí me gustaría es ver qué coño está haciendo. Porque lo único que le sale a uno es de país decir... ¿Qué carajo está haciendo el bendito ministerio de la mujer? ¿Qué carajo hace el bendito ministerio de la mujer donde está la boca burro esa? ¿Tú quieres saber, hermano? ¿Tú quieres saber? Nada. Nada. Y eso es, a cada rato un ex mata a su ex. Un ex le mocha los brazos a su mujer, le mocha las manos con un machetazo. Es a cada rato un lío, un tiro en la cabeza. Pero yo no veo qué hace el bendito ministerio de la mujer manejando los fondos. No hace nada. ¿Dónde están las casas de acogida? ¿Qué casas de acogida? Y hay una boca burro ahí. ¿Qué casas de acogida? O sea, casas de acogida, que la ley lo cita. Y hay, hay. ¡Qué barbeo, hombre! Pero cuando una mujer... ¿Qué barbeo? Escúchame, cuando una mujer tiene que llevar su orden de alejamiento a X persona... Mire, mire, usted no puede... Pero específicalo, específicalo. Cuando una mujer va y pone una denuncia donde un fiscal... Vamos a decirle a la fiscalía de... ¿Tú me estás hablando de casas de qué? Fiscalía de los intrafamiliar. Entonces le dan una orden... Firmala y todo para que se la lleve ella personalmente... Que ella es la que quiere evitar que ese señor se le acerque porque la puede matar... Entonces la van a ella. Tenga. Tenga. Llévela. Llévela. No, espérate. Otra cosa. Después que le dan los golpes... Ah, sí, mire. Tenga la orden de arresto. Vaya usted, busca dos policías para arrestarlo. Y vaya y arrételo. Dime, dime. Ahí es que aprovecha el tipo. ¿Qué casa de acogida que tú me estás hablando a mí? Pero es lo que te estoy diciendo. Casa de acogida, dime. Ah, es lo que te estoy diciendo. Yo siempre he dicho lo que pasa es que este país no sirve. Y en un país que no sirve hay una sociedad que tampoco sirve. Porque eso es. O sea, esta sociedad patética en la que vivimos, el 85% de la gente del dominicano no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no hacen nada para cambiar esta vaina. Y tú sabes cómo... Por lo menos uno se sienta aquí y dice lo que tiene que decir. No le importa. Yo tengo esta boca que me da trepito. Tú sabes cómo se cambia eso. Con la prevención de embarazo en adolescente. Mira. Ajá. ¿Qué tú quieres prevenir? Pero espérate. Pero espérate. ¿Qué tú quieres prevenir? Una pregunta. Espérate. ¿Qué es lo que tú quieres prevenir? Pero voy para allá. Dame un segundo. Déjame expresarme. Mira. La primera bebé... Te voy a dejar expresarte. La primera bebé de este año, ¿verdad? La tuvo una adolescente de 17 años. La primera bebé de este año. Creo que es menor de 17. 17 años. 17. 17 años. La primera niña nacida. Sí, la primera niña. En el 2016. Óyeme. Una bebé... Una adolescente de 17 años. Pobre. ¿Eh? Pobre, ¿verdad? Que no tiene con qué mantener la niña. Yo me imagino que el papá también es un menor de edad. Evidentemente. ¿Verdad? Entonces, tú me dices a mí, ¿dónde nacen los delincuentes? Oh, ojo, ojo. Dime. ¿Dónde nacen los delincuentes? Dímelo tú. Dímelo tú. ¿Dónde nacen los delincuentes? Dime, no, no dime. En las bases más bajas de la sociedad. En la miseria de la sociedad. Donde la miseria te da en la cara. ¿Y por qué? Es terrible. ¿Y por qué nace la miseria? Porque hay mucha falta de educación. Es lo que tiene este problema de esta sociedad. Entonces, aquí hay que hacer una prevención de embarazo en adolescente. Y no se está trabajando ese tema. Porque no le interesa. No, el problema es tuyo. Ese problema es tuyo. Porque tú eres de la iglesia católica y es tu cardenal el que no ha permitido eso. ¿Que no ha permitido qué? O la formación que se le debe de dar en las escuelas y colegios a los adolescentes sobre educación sexual abierta. Pero no hay problema. Es tu cardenal el culpable. Entonces, como tú me dices eso, vamos a ver dónde salen más embarazadas. ¿En la pública o en los colegios católicos? Mira, salen más embarazadas donde quiera que carajitas. Pero no, no. ¿Pero dónde salen más embarazadas? Es que yo no me he hecho. Porque tú tienes las estadísticas. Obviamente que en las escuelas públicas. Obviamente. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque los colegios privados tienen como sacraza la carajita. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, Luis. No, Luis. El que puede pagar, espérese, espérese, en este país, la familia que puede pagar un colegio privado e inscribir a sus hijos, a sus hijas y a sus hijos en un colegio privado, puede pagar 10, 12 mil pesos para que le aborten a su carajita, callado y nadie lo dice entera. Son las de abajo que no tienen cómo pagarlo, que tienen que ir a un hospital, provocárselo a ella directamente con cualquier cosa y después ir a un hospital de emergencia y por eso que se mueren. Las que pertenecen a clase media y media alta pueden pagar 10, 15 a una clínica privada llevada por sus propios padres o por sus propias madres para resolverle el problema. Entonces tú me vas a decir a mí que la prevención de embarazos en adolescentes está mal. Pero ¿cuál prevención? Si no lo hay. Yo estoy hablando a ti. Te estoy diciendo que el Estado no previene. Usted hace el pendejo. El Estado no previene. Usted está haciendo el pendejo de nuevo. Yo te he dicho a ti que el culpable de esa vaina es tu cardenal. Él es el que ha detenido todos los procesos para trabajar en esa área. Lo ha detenido el cardenal, la iglesia católica. Va a ver con pendejada ahora. ¿Hablas de tu cardenal? Oye, Luis. ¿Él es el que se ha encargado de eso? Luis, él no se ha encargado de eso. Bueno, lo que pasa es que la realidad es cruel, pero den la cara. Hay abortos que son necesarios. Déjese de pendejada. No, no, Luis. Yo no estoy a favor del aborto. No, tú no estás a favor, pero yo te respeto eso. Yo no estoy a favor del aborto. Yo te respeto eso. Ahora, yo sí estoy en la prevención de embarazos en adolescentes. Bueno, ¿y cómo se previene? ¿Eh? ¿Cómo se previene? Dándole unas charlas. No, dándole charlas y diciendo las cosas como son. ¿Cómo se previene? Fácil. Aprobando, dando todo el dinero que sea necesario. ¿Otra vez de dónde? Del Congreso, que se apruebe un dinero, un presupuesto, para comenzar formalmente la educación sexual en los colegios y escuelas públicas. Sí. Así se hace. Pero tu iglesia católica, tu iglesia católica se ha encargado de interrumpir eso. ¿Dónde fue que tú dijiste? Dándole charlas a dos. Educación sexual en las escuelas, colegios y escuelas públicas. Es decir, que el 4% no, es decir, hay tanto dinero con el 4% que no da para eso. No, porque tú te estás yendo siempre por la tangente. No, por la tangente no. Lo que pasa es. Pero, no, no, no. Lo que pasa es que hay un dinero. Hay un 4% que deben de usar. Pero eso no es el tema. Es la educación y no lo hace. Pero, papá. Es parte del tema. Oye, es que tú eres muy descabellado y eso es malo. Es parte del tema. No, no, porque es fácil. Si se aprobara formalmente un programa de educación sexual real en las escuelas públicas y colegios, de eso que tú estás diciendo, de ese 4%, se sacaría un porcentaje para invertirlo en esa área. Pero que la iglesia tuya no lo ha permitido, viejo. Es tu iglesia, es tu cardenal que no permite un programa real de educación sexual. Escusa, tu cardenal. ¿Quién controla la educación? ¿El cardenal o el ministerio de educación? No, pero yo te iba a decir una mala palabra, pero estoy en el aire. Yo te iba a decir que la controlaba. Porque tú te quieres hacer pendejo. Entonces, el ministerio de educación. ¿Usted sabe quién es el cardenal en este país? ¿Proceda en contra del cardenal de este país? El ministerio de educación. No, no, échate a la iglesia en contra. Tú, que eres de la iglesia. Porque tú quieres hacer pendejo, tú eres de ahí adentro. ¿Cómo se echa el gobierno de la iglesia en contra? Pero ven acá. Si el cardenal no quiere y ha hecho todas las gestiones y tiene sus legisladores de esos sectores fácticos que pertenecen a la iglesia católica, para que eso no sea aprobado. No se ha aprobado nada que tenga que ver con aborto, con educación sexual abierta. No lo quiere el cardenal, viejo. No, ni yo tanto. No, ni yo tampoco con relación al aborto. Ahora, ahora, yo sí entiendo, y es mi posición, que aquí debe de prevalecer un programa de prevención de embarazo en adolescentes, en las escuelas y en los colegios. Díceselo a tu cardenal. Pues se lo estoy diciendo. No, no, pero ve personalmente, tú sabes cómo visitarlo. En las escuelas y en los colegios. Y estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que muchos sacerdotes estarían de acuerdo conmigo en esa parte. ¿Por qué? Porque la delincuencia, la delincuencia... Mira, déjame yo decirte algo. Esa palabra no me gustó. ¿Cuál? Enseñarle. No. Lamentablemente, usted tiene que enseñarle las sociedades desarrolladas. Le han enseñado a su sociedad joven cómo tener educación sexual, cómo tener sexo, cómo disfrutar del sexo de temprana edad, pero con protección no solamente de ir a quedar embarazada, sino también de ir a pecar alguna enfermedad que pueda destruirle su vida a muy temprana edad. Pero entonces tú estás de acuerdo conmigo. Bueno, pero tu cardenal no está de acuerdo conmigo. ¿Y cuál es la intención tuya con el cardenal y conmigo? Porque tú no eres de la iglesia católica. Yo soy de la iglesia católica. Pero tú comenzaste echando la culpa al infeliz de Danilo. Pero es que él tiene la culpa. Él tiene la culpa porque él es que dirige el Estado. ¿Y el cardenal qué dirige? ¿Eh? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Eh? ¿Quién es la iglesia? ¿Tú sabes de eso? Dime. La iglesia es el pueblo. ¿El pueblo? El pueblo católico los representa la iglesia. El pueblo católico. Porque la otra iglesia la representa el pueblo evangélico. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero espérate, espérate. Ah, bueno. Espérate, espérate. Porque Ezequiel Molina tampoco te da de acuerdo. Ah, pero es lo que te estoy diciendo, papá. Entonces, déjame decirte algo. Pero yo no soy amigo de Ezequiel Molina. Tú ser amigo del cardenal, hablas con él. Pero déjame yo decirte algo. Haz algo por la juventud. Yo no sé qué fue lo que dijo César. César, ¿qué? César. ¿Cómo se llama? César. César. ¿Qué pana de Leonel? Que ahora está con Danilo. Dios mío, ¿cómo se llama? César, César el pirata Medina. Ah, César Medina. Óyeme. César. A mí me gusta el poder y los cuartos. ¿Y cuál fue el boche que tú le echaste a... A Quillado, Quillado. A Ezequiel. Tumbando polvo, tú sabes cómo es. César es especialista tumbándole polvo a los políticos. Te bajaron. A Leonel no le gustó el discurso y te bajaron un nochelito. Porque ahí estaba Luis. Y no creo que nadie le lo haga. ¿Por qué tú dices que nada más estaba Luis ahí? ¿Eh? ¿No estaba Danilo Medina? Estaba Danilo. Menciona Danilo. Yo dije que si Danilo le bajó unos nochelitos, porque ahí también estaba Luis. La gente de Luis no ha dicho nada. Danilo no tiene que bajarle chelitos a César Medina. ¿Por qué? Porque Ezequiel y Danilo son íntimos. Porque son íntimos amigos. Y todo el que tiene dos dedos de frente sabe que Ezequiel Molina y la Confederación de Iglesias Evangélicas de este país apoyaron abiertamente a Danilo Medina para que hoy sea presidente. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que tú sabes que hay que cortar por algún lado. Y César Medina, aprovechando el escenario, tumbó su polvito para que se acuerden de que él está ahí. Bueno, yo escuché el discurso. Un buen discurso. Un buen discurso, sí. Que él no le importa delante de quién. Que si usted quiere ser homosexual, lo sea. Que si quiere ser esto, que lo sea. Si quiere ser otro, lo sea. Y que él solamente tiene que predicar lo que dice la palabra. Yo creo que... Y que nadie se meta con él con su palabra y punto. Ezequiel lo que dijo fue que él no le corta su libertad a nadie. Ahora, lo que él sí está en contra es de que quieran promover la homosexualidad como algo muy normal. Que él está en contra de lo que la embajada americana y su embajador, que sí es gay. Y yo le respeto eso. Son sus problemas. Al igual que Pedro. Al igual que... No, Pedro, el camarógrafo no. Es un machito. Él es un machito. Él está dejándose para después de viejo. Eso me dijo él. Está bien. Entonces, el pastor, o como le llaman ellos, el profeta Ezequiel Molina. ¿Profeta? No, no, pastor. Así le llaman los evangélicos. Pastor, por respeto. Disculpa. Pastor, por respeto. Disculpame. Ellos le llaman profeta. Es que esa palabra es muy fuerte. Bueno, pero ese es tu problema. Esa palabra es muy fuerte. Pero ese es tu problema. Ya tú. Ellos son evangélicos y así le llaman. El profeta. El profeta. El profeta de la iglesia evangélica Ezequiel Molina. En su exposición, que se hace anualmente, la batalla de la fe, ahí en el Centro Olímpico. Ya es historia. Yo tuve la oportunidad de estar junto al pastor también, que no soy evangélico, Santiago, ¿cómo es que se llama? ¿Tú eres un cristiano de la secreta? No, 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 no. Yo estuve, estuvimos juntos en Radio Pueblo hace mucho tiempo. Cuando ellos comenzaban a hacer radio, la iglesia evangélica se acercaba a la radio para, a través de la radio dominicana, llegar a mayor, evangelizar, evidentemente. Santiago Ponciano, que es el pastor de la iglesia evangélica más grande que tiene en Santo Domingo Este, ahí en la avenida San Vicente de Paula. Las Vegas. Trabajamos juntos en Radio Pueblo, sí. Donde estaban Las Vegas. Donde estaban Las Vegas, que ahora es un gran pabellón. Están reconstruyendo su iglesia evangélica. Y yo tuve la oportunidad de vivir muy de cerca el afán y el trabajo de esta gente. O sea, hoy la iglesia evangélica es un gran templo, pero es porque ellos se fajaron a trabajar. Porque es muy fácil aquí hablar de aquello y de esto. Esos evangélicos tienen muchos años fajados trabajando, tratando de evangelizar, hacer el trabajo, a todas horas. Entonces hoy es una gran población la que tiene la iglesia evangélica, pero ha sido trabajando hasta la iglesia católica, ha tenido que ponerse las pilas. Porque ha perdido espacio, mucho espacio. Eran muchos los católicos en la República Dominicana que hoy en día se pasaron al otro bando. Al bando de los evangélicos. ¿Por qué tú dices bandos? Bueno, es una forma. Es una forma. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Te molesta? ¿Te molesta? ¿Te molesta? No, no. ¿Te molesta? Es que hay algo. ¿Cuándo? Mira, mira, mira. ¿Pero te molesta? Pero escúchame. Pero dime si te molesta. Escúchame para irme a la pausa. Pero tú la preguntas. Respóndeme si o no, viejo. Si me molesta. ¿Por qué? Si te molesta. Déjame explicarte por qué. Ponte dos tapones en el río para que no te escuche. Escúchame, mira. Mira. Esto es para irnos a la pausa. Está atento a Manauly. Mira. Leemos la misma Biblia. Creemos en el mismo Dios. Y como quiera en este país nos está llevando el mismo Satanás. Vámonos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel Burgos, regidor, circunscripción número uno, Santo Domingo Este, 2016-2020, Partido Revolucionario Moderno, PRM. ¿Necesitas guardar esa grabación que tienes en VHS y no sabes cómo hacerlo? Nosotros sí. Llama ahora mismo. Al 809-855-5264 y transferimos tus grabaciones de VHS a DVD. No pierdas tiempo. 809-855-5264. Trae tu VHS y llévate las imágenes en DVD. 809-855-5264. ¡Llama ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!